Me dijiste que ya no tenías Snapchat. Desbloquea. Ay, no sé qué pasa. Desbloquea el celular porque te voy a dar con él en la cabeza. Pero no hay necesidad de gritar. Muchacho, ¿verdad que si yo le digo que me desbloqueé el teléfono, me lo tiene que desbloquear? Pues, la verdad es que... Imagínate que yo voy y le doy un peso. ¿A ti te va a gustar eso? ¿Por qué haces eso? Imagínate. Eso fue lo que hizo con mi prima. ¿Está bien? ¿Verdad que no? Eso fue lo que hizo con mi prima. Fue la salud de eso. Tome tu... Quédate con tu puta, amigo. ¿Qué onda, chamacos y chamacas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Les platico que ya regresamos a hacer de nuevo los experimentos sociales. Ya tenía un rato que no poníamos a la gente a prueba. Vamos a estar grabando aquí en un restaurante que está ubicado a un place de Tijuana donde voy a tener un cómplice y vamos a estar jugando a la parejita tóxica. A mí me encanta ser tóxica. Ese es mi mero mole y me voy a poner a sacarle los trapitos al sol a mi pareja. Hoy vamos a voltear un poquito la escena y yo voy a estar atacando a mi pareja. Vamos a ver cómo reaccionan la gente, si lo ayudan o no. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Mira, yo creo que si no llega alguien en cinco minutos, nos vamos. Porque si no... Lleva como media hora. Sí, si no, no tiene caso que estemos aquí, que esté el equipo ahí. Y ya otro día pues me ayudas a grabar, pero ¿te sale bien? Sí. Muchas gracias. Me acuerdo de todas las cosas que... Y igual. ¿Aquí va bien? Uy, se sentó a crecer. Déjame activar el modo tóxico. Ah, ya dejé el teléfono y ponme atención. ¿Con quién estás hablando? ¿Quién te mandó un mensaje? Me dijiste que ya no tenías Snapchat, desbloquéalo. Ay, no sé empezar. Desbloquea el pico de mi celular porque te voy a dar con él en la cabezota. No me vayas a hacer enojar otra vez. Porque ahorita estás conmigo y es mi tiempo y se me hace una grosería que estás en el teléfono. Estoy dando tiempo. Pues sí, pero dámelo de calidad, o sea, desbloquéalo. ¿Qué vas a hacer al rato? Ya te dije que voy a salir. ¿A dónde vas a ir? A mis amigos. ¿Qué amigos? ¿Qué? ¿Qué amigos? ¿Amigos? No dices. No me importa. ¿Y el otro qué? Estamos en un lugar público y yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Te doy vergüenza? ¿No? ¿Te doy vergüenza? Si te da vergüenza salir conmigo, dime y vamos y comemos unos burritos ahí en la casa. ¿Ahorita? ¿Cuánto tiempo? Ya, pues platícame algo. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo va tu día? Pues bien, pero yo quiero que vayas conmigo un rato en la noche a la fiesta y tú no sé qué quieres hacer con tus amigos. Bueno chicos, ¿agustan algo más? ¿Una comida? ¿Una entrada? Pues, ¿qué quieres pedir, bebé? Lo que sé. ¿Tienes entradas frías? Sí, preguntas frías, marisco, pero yo recomendaría a lo mejor los deditos de pescado, como el frío. Sí, está bien. No tengo tanta hambre. Está bien. ¿Los deditos de pescado? Sí, por favor. A ver, pues, ¿quién nos manda un mensaje? No crees que se me olvida, ¿eh? ¿Para qué quieres? Un amigo, ya te dije. A ver, pues, quiero ver. Si es tu amigo, es mi amigo también, ¿no? Y si no quieres que tengamos un problema y que te reclame por todas las cosas que me has hecho, no sé si te acuerdas el año pasado también que me dejaste de contestar porque estabas en una fiesta. Bueno, yo estoy segura que ese día tú te viste con alguien porque yo te mandé mensaje a las 12 y media y a las 12.45 me contestaste. ¿Qué hiciste en esos 15 minutos? ¿Por qué te ríes? Ay, ya no ríes. ¿Yo soy tu burla o qué? No, pero no ríes. Bueno, entonces dime qué hiciste porque yo no se me olvida que me dejaste de contestar en todo ese tiempo y a mí no me vas a sacar de la cabeza que andabas ahí con la otra mierda. No estaba con nadie. Sí, yo te vi que le diste like. A mí ni siquiera me reaccionas a las historias y ahí así le diste un like. Ahí sí te reacciono. Me tienes que mandar un corazón y fueguitos y cositas así y tú nomás así como que ¡ay! Eso lo hace cualquier güey. Ya dime, ¿quién te mandó mensajes? ¿Desbloquearon el teléfono? Un amigo, ya te dije. A ver, háblale. Quiero saber quién es. A ver, déjame tu teléfono. No es nadie. Gracias. Va a decir el señor que estoy loca por tu culpa. No grites. Dime con quién estabas el año pasado. Mírala, ¿tú crees que soy idiota o qué? Ay, gracias a ella. Mira, el señor va a decir que estoy una loca y que soy toda tóxica y que no sé qué. Es que estás gritando. No hay necesidad de gritar. Ay, pues es que yo te quiero mucho y tú no me haces caso. Pero no hay necesidad de gritar. Muchacho, ¿verdad que si yo le digo que me desbloquea el teléfono me lo tiene que desbloquear? Pues, la verdad es que no conozco la situación, pero no creo que vea. Ah, se ha olvidado. Seguramente él es hijo del de coqueto que tú y también por eso se ayudan ahí. ¿A ti te va a gustar que yo te ponga los cuernos? Ay. Entonces, demuéstrame que me estás siendo fiel. A ti no te va a gustar verme con otra persona, ¿no? Tú sabes que tú puedes agarrar mi teléfono cuando tú quieras. Pero estamos hablando de ti. A ver. ¿Por qué no me lo das? Primero dame el tuyo y yo te muestro el mío. A ver, desbloqueame tu teléfono. Pero nomás es un amigo. Mira, va a decir el muchacho que yo estoy loca nomás porque estoy aquí alegando contigo. Desbloqueame el teléfono porque si no, de aquí no nos vamos a ir. ¿Por qué tienes que estar así? Muchacho, dile que me desbloqueé el teléfono. Entre hombres se hacen caso. ¿De quién hablas? ¿De qué? ¿De qué teléfono? La diferencia es que yo sí puedo mostrar mis cosas y tú no me quieres mostrar el tuyo. Yo sí tengo derecho de ver tus cosas. No. Desbloquealo ya. ¿Cuál es tu contraseña? ¿Mi cumpleaños? ¿Para qué quieres saber? Le estoy dando tiempo. ¿Por qué no es mi cumpleaños? ¿El cumpleaños de quién es? Mira, a mí no se me va a olvidar que me pusiste el cuerno el año pasado. Ay. Yo decidí perdonarte y bla, bla, bla y bla, bla, bla. Pero eso no va a cambiar el hecho de que a mí se te ocurrió besuquearte con mi prima. Besos en el caché te cuentan como cuerno. A mí no me importa que la estaba saludando. Para mí eso ya es infidelidad. Tú no tienes por qué saludar a otras mujeres de besos. Ya me lo has perdonado. Imagínate que yo voy con el muchacho. Imagínate que yo voy y le doy un beso. ¿A ti te va a gustar eso? ¿Por qué haces eso? Imagínate. Eso fue lo que él hizo con mi prima. ¿Está bien? ¿Verdad que no? Eso fue lo que él hizo con mi prima. Fue y le saludo a besos. A mí se me hace que me voy a quedar aquí. ¿A dónde vas? No, siéntate ya. O desbloqueame el teléfono. Desbloquea el teléfono. Yo creo que la neta esto es bien innecesario. Me está haciendo sentir bien incómodo. O sea, yo no tengo nada que ver con su pedo y... Ay, muchachos. Es que te aseguro tú porque eres hombre y te pones de su lado. Pero los hombres son bien... Y este muchacho se acercó a mi prima y le dio besos a una maquilla. Es que yo no sé su historia. No puedo coserlo a él tampoco. Es que tú no sabes. Y luego no me quieres desbloquear el teléfono. No, no ha liado. Es que tiene derecho a su privacidad. Tiene derecho a su privacidad. ¿Cuál privacidad? Si vas a tener una novia, no vas a tener privacidad. Olvídate de eso. Claro que no. Él me tiene que enseñar su teléfono. A ver, tú revísale primero el de ella. Ya, ven. Pero es que no estamos hablando de eso. No, no. Sí, o sea, la neta a mí se me hace una ch... Que las mujeres siempre se nos ponen así en este plan. Mira, carnal, yo ya he pasado por este pedo y la neta no vale la pena. ¿No vale la pena qué? Es que estas cosas que están haciendo el público no están bien. Yo estoy esperando a alguien. A ver, si yo tengo problemas con mi pareja y los quiero resolver cuando a mí se me dé mi gana, ese es mi problema. Yo no me vas a venir a mí a decir lo que yo tengo que hacer o no. Si este c... es bien coqueto con otras viejas. Y a mí no me da atención ni nada. Y soy de que te esté contando mi vida, pero es que me da mucho coraje que no me quiera desbloquear el celular. Te lo voy a decir. Entonces, se pareja tú con él y desbloqueárselo primero. Pero el mío, ¿por qué? Si estamos hablando de él. Él fue el que estaba de coqueto con mi prima. Si quieres recibir confianza, entonces dale confianza y enséñaselo tú. Si yo quiero decirle que me desbloqueé... Ya, ¿qué? Ya, ¿qué? Siempre es tu culpa. Siempre me quieres tratar como tú quieres. Dime con quién me estamos poniendo los c... Es que ya, ya estuvo. Es que esta no es la manera de arreglar las cosas. Esta no es la manera de arreglar las cosas. ¿La manera? Entonces, ¿cómo es? Dime con quién. Mira, la neta, yo te recomiendo que vayas y te calmes. Y luego se ven en otro lado, se ven en otro lado. Ahorita vení mi pareja, ¿qué son estas c... Mira, si yo lo quiero empujar a él. Yo lo quiero empujar a él. Esa no es la manera. Tienes que darle respeto. Él no te va a responder de la misma manera. Él no te va a golpear. Él no es así, se ve que es muy tranquilo. ¿Y tú qué? ¿Eres su defensor o qué? No, pero yo me entiendo mucho con él. Ahora son amigos. Somos caballeros. Ya, ven. Los caballeros no andan poniendo en el cuerno a sus novias. No es por tu culpa más que te hagan ridículo con el muchacho. Que no debería importarte más cómo estás quedando con él que conmigo. ¿Viste? Con el que tienes unas relaciones con él o conmigo. A mí no me vas a decir eso si no me quieres bloquear el teléfono. Ya. Y luego en la casa es otra cosa. También aquí es como bien... Quédate. Quédate. ¿Qué pedo güey? No sé. ¿Así es la relación siempre? Pues, ¿sabes? Es que siempre... ¿Estás bien carnal? Sí, sí. Todo bien. Todo bien. ¿Tiene mucho que tienen la relación así o apenas? Más o menos. ¿Sí? ¿Sabes? Me da un chico de coraje que siempre es como que nos culpan a nosotros o nos exponen a nosotros cuando hacemos las cosas mal. Y cuando nosotros decimos que tenemos una situación en la cual nos sentimos tristes. Nunca nos ponen atención güey. Y la neta lo que te dice esta morra está bien. Yo te recomendaría que buscaran ayuda si es que de verdad se aman. Y ya si no... Créeme que morra si no da la pena. Aparte se ve que es muy agresiva. Después pasa a mayores y pues no tiene cáncer. Gracias. Un saludo. Oye, pásame tu teléfono y luego pues salimos güey y te presento unas morras no tóxicas. La verdad es que la reacción del chavo fue muy genuina, fue muy cálida. Cuando nos están agrediendo a nosotras, queremos que nos ayude todo el mundo. Pero cuando vemos que una mujer está agrediendo a su pareja, que está agrediendo a un hombre, nos da risa, volteamos la cara, no hay nada que hacer. Simplemente porque creemos que pues que una mujer no lo puede lastimar, ¿no? Pero la verdad es que hay mujeres que son capaces de muchísimas cosas. Y este tipo de situaciones pues nadie merece vivirlas. Espero que les haya gustado este videíto. Me encuentras en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como AmiDíazOficial. Y en la parte de hasta abajo te voy a dejar un enlace para que lo sigas, donde vas a encontrar contenido completamente exclusivo solo para ti. Te mando un besote, cuídate mucho, pórtate bien y que sean felices. ¡Suscríbete al canal!